¡Ajá! ¡Ey, guatay! ¡Ja! ¡Pucho no bueno, ¿no? ¡Ja! ¡Ah啊! ¡Ah ah! ¡ science, carno de cuestión ¡ знаем. ¡Ah! ¡Ah! ¡ Ah ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡ Ah! ¡Ah! ¡ Ah! ¡Ah! ¡Ah ah ¡ ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!